Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal. A Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Y está bastante bien, a mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxi. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más de la ansia, le empezamos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se ha ido bastante bien, me vas a comentar el avance, el capítulo número 7 de Shagasasami. Perdón, es el avance, lo siento. Vale, la séptima placa, es la séptima placa, obviamente. Frente a las vacaciones de verano, una rana, una rara, muy bien, una rana, una rara y Ryota invita a un club al... ¿Invita a un club al club de... ¿Qué? No tiene sentido. El verano, los tres hombres estaban por comenzar. En ese momento ocurre un incidente en el que alguien arruina el rango de manejo de los recuerdos de Utah. ¿Qué ha protegido a Utah? Eh, Sayo y Shin Buu están planeando algo. Eh, han pasado... El pasado de esos dos se revela ahora. Ben, 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 ben. Eh, vale, aquí está volviendo ese kino kappa, cabrado, que me mete. El último capítulo fue a rescatar a la hermana de... de Katsuki. Y... ¡Hermano! ¡Dios! ¡Qué costumbre! ¡Va a ser un hombre, tío! Es que es un hombre y... ¡Va a ser una mujer, tío! ¡Va a ser una mujer, tío! Empezamos a ver, recuerdo todas las cosas, como que ella... Eh, dice que lo de su madre, de verdadera, de... De Katsuki, la conoce, dice que no se la lleve, ella dice que no, tranquilo, no se la lleva a llevar... No me la iba a llevar, bueno, unas cosas... No se siente mal, este... Katsuki y todo eso. Tiene que sacrificar por ella, para que ella viva, y como que ella no existía. Un huevo de cosas ocurren, al final nada. Se mete en su base de ellos, de los de... los malos, todo, la salvan, y ya está. Happy End. Y creo que no me olvide nada. No, creo que no. En fin, así, las... ¿Cómo se llama? Las imaginaciones super eróticas ya hoy, de Enta, como siempre. Puto hijo de... Puto hijo de puta, ahí con sus imaginaciones, ahí en... Le queda bien duro a... A Katsuki, bueno, en fin. Continuemos. Bien, avión. No se escuchará, pero... Gracias, avión. Gracias, eh. Gracias por pasar en este momento. Compañía Airlines... No, perdón. Espérate, que me llame, lo siento. Bien, cuando te llaman, para joderte la vida. No, en verdad no, no me han jodido la vida. Solo se llevó 10 segundos, y ya está. Le he dicho que no tengo tiempo, y ya está. Y justo terminé a pasar avión, viva. Tengo cálcula. Tengo cálcula. En fin, continuemos. Aquí estamos viendo al otro pavo este, que al final del capítulo, después de los créditos... De los créditos, dale con los créditos, coño. De Lending, nos sale una imagen, les recuerdo, que recuerdan cómo salió el ataque de los... Las ardillas, no me acuerdo. Mapaches, no, ardillas. No sé cómo se llamaban ya. Ay, bueno, en fin. Que hoy al rey Kappa, que va... O sea, que de repente quiere atacar, o sea, ellos llegan ahí para detener el rey Kappa, ataca a él, porque se va al otro, al otro policía. Que ha venido y empieza a cajarse, aparece el otro. El ardilla, coño, lo que sea. No sé, coño es, bueno, en fin. Y nada. Le pone triste todo eso, y parece ser que es por venganza, que tiene odio a los Kappa. Y luego, claro, descubren eso, que ven que se han disfrutado los estos, que no se han disfrutado, y luego descubren al rey Kappa, y dicen, nada. Ya tenemos estrategia y todo, no sé, sabemos qué hay que hacer. Bueno, aquí le vamos llorando a uno de los policías, parece que están llorando, en plan de... Ah, este, este es el que salvo, este salvo a este, ¿vale? Ok. Que digas. Dos horas grabando y chico con sueño, flipo. Juro, no tengo que confiar. En fin, bueno, vamos al policía, aquí... Joder, tranquilo, Katsuki, coño. Quiero ver aquí... Sonriendo, pero aquí ya, no sé. Aquí también a Katsuki, feliz de la puta vida. No sé, por la vacación, si imagino, no lo sé. Bueno, en fin, vamos a ver avance. Y sí, se subió el vídeo, viva. Disfrutadlo. ¡Sala Zanmai, Nanasara Medish! ¡Denwa no oto! ¡Biri, li, 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 li! ¡Ay! ¡Asa-cusa, Kau-sa, Kau-ban, desu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nanahudo! ¡Tadachin, ni muca, y muca, y muca! ¡Tadayma! ¡Fuscin物, que toquitá, y muca, y muca, y muca, y muca, y muca. ¡Tadayma, soto de, sincena, y muca, y muca, y muca, y muca. ¡Tadayma, soto de, sincena, y muca, y muca, y muca, y muca. ¡Tadayma, soto de, sincena, y muca! ¡Tadayma, soto de, sincena, y muca, y muca! ¡Esta es la hermana de Enta! ¡Qué verdad que está de pesca, que también ha perdido a su novio! Bueno, en verdad, le secuestaron a su novio con estos deseos y todas esas cosas, pero que al final, como que lo liberan, y descubrimos que los que han estado trayendo su deseo del cuerpo, ellos, Enta... Joder, no recuerdo cómo se llamaba el Mankarra, y Tadkin, siempre se me olvidan el nombre del Mankarra. Me recuerda a Eiji, pero no es Eiji, Eiji es de Nankano. ¿Qué Nankano? Ufff. De... Senju Shoujo. Este, bueno, no sé cómo se llamaba... No me acuerdo. Eh... Básicamente... Bueno, sabemos que descubrimos que lo que les traen sus deseos, eh... desaparecen, mueren, básicamente, de este universo, desaparecen de este universo, o sea, salen de este plano... De este plano del universo sale, pues básicamente eso. Como que los matan, básicamente, sería como matarlo, básicamente. Bueno, que parece, vemos a la hermana, que parece que van a la playa, o a la piscina, o a pescar en Antonio. Ni puta idea. Aquí, pues aquí a Enta, ha ganado sus cosas, recogiendo la basura. Están recogiendo la basura donde estaba, donde es el campo, o sea, es el lugar de recuerdos que tienen Katsuki y Enta, de lo de fútbol que queda la puerta y todo eso, que parece que está hecho una mierda, literalmente, la han manchado, pintado de todo. La resbala, Enta, y más mierda, y... Madre mía, esa pose. Eso no le pega a un chico en la cuanta vida, no le pega, no le pega, aunque sea sexy, no le pega. Bueno, sexy sí le pega. Pero a ti, Enta, no, 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 por favor. Pongo aquí una imagen aquí mejor. Ponemos aquí, imaginaos a Mickey de Idol Master, yo qué sé, imaginaos a la persona, a la wife que más queráis, o a la lole que más queráis, así, y ya está. Aquí se ríen... Kudo, kudo, no, kudo no. Kudo es de... Ahora hay un chico de... De cómo se llama, de... Ah, me salta el nombre de... Cono Totomale, o como lo digo yo, la concha, tu... No, que me voy a tijar, no. En fin, bueno, que se ríen, son ríendo. Vamos a ver que están limpiando aquí, están limpiando, fregando de todo. Y recordad que son las locaciones. Keichi, no, no sé si se llaman Keichi, no sé. No con idea. Bueno, Samakara parece que se está divirtiendo por primera vez. Se está divirtiendo, esto es en verano, obviamente ya han llegado, ¿verdad? Como se ha divirtiéndole ya hace un momento. Tan felices, tan divirtiendo. Aquí están jugando al fútbol, pum, en toda la cara, entra. Pum, pum, en ese plan... Pum, headshot. Sigue limpiando... Y lo dejan todo limpio. Y esa ardilla, eso parece ser lo que hemos leído al final, que el pasado de ellos se ha revelado. Marmota, a lo mejor es marmota. Uy, a lo mejor sí. Ahí, viéndolo. Me parece ser negro, no sabemos quién es, pero lo estamos viendo. Y puede que sea la marmota, pero Dios, ¿vale? O sea, la marmota de Dios de ellos y ya. Así que nada, obviamente han estado hablando de fondo, los policías escuchaban la voz. No sé si era de este o del otro, o era de los dos, no sé, creo que era de esta. Más bien la voz está escuchando la voz del pasado. O sea, está escuchando que están comentando ellos algo, como están subtitulados ni nada, pues eso. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Más bien la voz.